Música De Chicago a S.A.L.A. Son dos mil millas, más también podrás hacer Andar a 100 por las 66 Vas por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma está bonita Amarillo de la luz, hasta me dejó Aristas, Arizona, no olvides como navegar Son las mujeres, a Bernardino, eh Eso lo querías ver En este viaje, más también podrás hacer Andar a 100 por las 66 Salto Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!